MÁS SUAVE, SÓLO HAY QUE COMENZANDO CON EL ACEITE DE COCO QUE PROTEGE Y PREVIENE LA FORMACIÓN DE MANCHAS CAUSADAS POR LA EDAD Y EL EXCESO DE SOL. ESTE ACEITE REMUEVE LA CAPA EXTERNA DE CÉLULAS MUERTAS HACIENDO LA PIEL MÁS SUAVE. SÓLO HAY QUE APLICARLO DIRECTAMENTE. OTRA OPCÓN ES EL JUGO DE LIMÓN QUE SE PUEDE APLICAR SOBRE LAS MANCHAS DOS VECES AL DÍA ENJUACIÓN. EL JUGO DE CEBOLLA TAMBIÉN FUNCIONA APLICANDO UNA VEZ AL DÍA DURANTE 15 MINUTOS EN LA ZONA MANCHADA. EL JUGO DE TOMATE CON UN POCO DE LIMÓN ES OTRA ALTERNATIVA YA SE ENJUACIÓN. EL JUGO DE CEBOLLA TAMBIÉN FUNCIONA APLICANDO UNA VEZ AL DÍA DURANTE 15 MINUTOS EN LA ZONA MANCHADA. LUEGO SE ENJUACIÓN. EL JUGO DE TOMATE CON UN POCO DE JUGO DE LIMÓN ES OTRA ALTERNATIVA YA SEA BEBIÉNDOLO O UNTÁNDOLO EN LA PIEL DIRECTAMENTE. EL ALMIDÓN Y EL AZÚCAR DE LA PAPA AYUDAN A ELIMINAR LAS CÉLULAS MUERTAS Y PROMUEVEN EL CRECIMIENTO DE NUEVAS. PARA QUITAR LAS MANCHAS DE LA CARA SE PONEN RODAJAS MUY FINAS POR 10 MINUTOS TODOS LOS DÍAS. LA SAVILA FRESCA ES EXCELENTE PARA LA PIEL Y PARA COMBATIR LAS MANCHAS. SE FROTA SU PULPA GELATINOSA Y SE DEJA DURANTE UNA HORA. LUEGO SE ENJUACA CON AGUA FRÍA Y SE REPITE ESTE PROCEDIMIENTO A DIARIO. LOS GARBANSOS TAMBIÉN COMBATEN LAS MOLESTAS MANCHAS. SÓLO HAY QUE HACER UN PURÉ CON GARBANSOS COCIDOS Y UN POCO DE AGUA. SE APLICA ESTA PASTA DEJÁNDOLA POR 30 MINUTOS Y SE LAVA. AGREÁNDOLA UN CHORRITO DE LIMÓN SE PUEDE ACELERAR EL EFECTO BLANQUEADOR Y ES MEJOR USARLA CADA OTRO DÍA. IGUALMENTE LA CÚRCUMA PUEDE SER MUY BUENA ALIADA CONTRA LAS MANCHAS. USÁNDOLA CREANDO UNA PASTA CON UN POCO DE LIMÓN Y AGUA SE USA CADA OTRO DÍA. PERO HAY QUE DEJARLA SÓLO 15 MINUTOS PORQUE PUEDE MANCHAR LA PIEL DE AMARILLO POR VARIOS DÍAS. Y ME ENCANTA LA CÚRCUMA PERO AQUÍ TRAJE OTRAS ALTERNATIVAS QUE SIRVEN PARA CONTRARESTAR ESAS MANCHAS. EN PRIMER LUGAR, PAMELA, BIENVENIDA A VIDASANA. GRACIAS. TÚ SABES QUE YO SÉ SÚPER FANÁTICA DE LAS MASCARILLAS. BUENO, AQUÍ TIENES UNA PERFECTA, MIRA, CON PEREJIL, LIMÓN Y MIEL. LO METES EN LA LICUADORA Y ESTO ES MÁS O MENOS LO QUE VAS A TENER, QUE ES UNA MASCARILLA VERDE QUE VAMOS A PROBARTE. EL PEREJIL, LIMÓN Y LA MIEL. VAMOS A PROBARTE EN TU CARA. ME MATE NUESTRO MAQUILIST AQUÍ. NUESTRO MAQUILIST AQUÍ. ESTO TE LO PONES BUENA Y DELICIÓN. A MÍ ME ENCANTA EL OLOR AL PEREJIL. TE LO PONES. ME FASCINA. NO LE PONES AGUA, SOLAMENTE EL PEREJIL, LIMÓN Y LA MIEL, DIRECTAMENTE. LICUADORA. PERFECTO. Y CUANTO TIEMPO LO DEJO EN LA CARA? UNOS 20 MINUTOS. TE LO DEJAS TRANQUILA. TE CUESTA. ES UNA ESCUSA PARA DESCANSAR Y PARA QUEDARNOS TRANQUILITOS. Y MUY REFESCANTE TAMBIÉN. LE PUEDES APLICAR LA CÚRCUMA QUE ME ENCANTA, EL POLVO. LA CÚRCUMA EN POLVO. ESO TE DA UN POQUITO MÁS DE CONSISTENCIA A LA MASCARILLA. ESO TE LO DEJAS CADA 2 DÍAS, TE LO PONES. TAMBIÉN. TAMBIÉN. ES MUY REFESCANTE, MUY LIGERITA. ASÍ QUE... Y COMO DIJE ANTES, SOBRE TODO CUANDO USAS LIMÓN TIENES QUE LIMPIARTE LA CARA, LAVARTE LA CARA. NO SALIR NUNCA AL SOL CON EL LIMÓN EN LA CARA PORQUE ESO MANCHA. ESO PUEDE SER TODO LO CONTRARIO. OTRA QUE TENEMOS ACÁ ES HACER COMO UNA ESPECIA DE TECITO. UN TÉ CON EL PEREJIL. A ESTO LE ECHAS LA CANTIDAD QUE UNO QUIERA. CON EL PEREJIL, SE HACE UN POQUITO DE TE, NADA MÁS. ES AGUITA YA CALIENTE. ES AGUITA CALIENTE, BIEN CALIENTITO PARA QUE SUELTE EL PEREJIL Y LE PONES UN POCO DE LIMÓN. ENTONCES LO QUE HACES CON ESTO... EL LIMÓN ES EL INGREDIENTE CLAVE PARA TODOS ESTAS RECETAS, NO? SÍ, EL LIMÓN CON LA VITAMINA C Y TODO LO DEMÁS, ACELERA MUCHÍSIMO LO QUE ES EL... EL DE MANCHARSE DE UNO. RICO. EXACTO. Y POR ULTIMO, ESO TE LO DEJA UNOS 30 MINUTITOS ENTRE DORMIR, Y DESPUÉS TE LO ENJUAGAS, TE LO DEJA UN RATITO ASÍ ENTRE ACOSTARTE. Y TAMBÉN SE SIELE MUY IMPORTANTE ESTAR PENDIENTE DE CÓMO REACCIONA LA PIEL, PORQUE A VECES LO QUE LE FUNCIONA A UNA MUJER NO LE FUNCIONA A OTRA MUJER, ENTONCES HAY QUE ESTAR COMO QUE TANTEANDO. EXACTO. ESCUCHARNOS. PORQUE DE REPENTE LE SALE A UNO UNA IRRITACÓN O ALGO, UNO SABES QUE YA ESO NO VA CON UNO. QUE TODAS ESTAS COSAS SON NATURALES, PERO ALGUNAS COSAS NATURALES PUEDEN HACER DAÑO. Y POR ÚLTIMO NO SE OLVIDEN DE USAR SU VITAMINA E QUE AYUDA APLICÁNDOLA DIRECTAMENTE EN LAS MANCHAS Y ADEMÁS QUE AYUDA CONTRA LAS ARRUGAS. Y TAMBÉN LA ALIMENTACÓN SALUDABLE QUE ES LO MÁS IMPORTANTE. ¡GALAS CECILIA! SIGUEL VIDA SANA CON CECILIA. ESTAR MUY PENDIENTES COMO TIENES.